Saludos y bienvenidos a VisiFuzzCock, volvemos a la guerra perfecta, o sea, perdón, la guerra perfecta, era el vídeo, hace tres vídeos, el tercer aniversario del clan Ojos de Sangre, esa guerra de 50, y vamos a ver el tercer episodio, empezando por un ataque de Hulk. Hay que decir que este no es el Hulk que estaba en Clan España, es otro Hulk. Este no tiene nada que ver, de hecho, mañana vamos a tener al otro Hulk en Clan España, como invitado a nuestra, bueno, mañana, mañana, ¿qué quiere decir? Mañana, hoy para mí, para vosotros, anteayer o algo así, bueno, uno de los próximos vídeos seguramente habrá algún ataque de Hulk, Hulk, cierra alguna aldea y te pongo en el vídeo. Bueno, vamos a ver el ataque de este Hulk, contra el número 32, es una de esas aldeas. Bueno, esto viene a ser una cosa de potencia superior al TH9, inferior al TH10. Y Hulk ataca con unos reyes de TH9, un jardinero y unas tropas que son de TH11. ¿Es un abuso? No, yo qué sé, no tengo ni idea. El ataque vamos a ver que sí, porque lo ha lanzado bien, ha hecho un funnel bueno por las bandas, las sanadoras esas que se suelen poner para acompañar a los bolicheros y a las brujas, no, aquí sí, hay pocas brujas, pero vamos, yo pongo más. Lástima que mis ataques no hayan sido plenos, y los suyos sí, entonces vamos a no sacar pecho precisamente hoy. Bueno, pues vemos cómo destroza la zona central, y salvo que esos teslas le generen unos problemas insospechados, es un pleno muy, muy, muy sobrado. Sí, realmente sí es un abuso. El contar con un jardinero que te va a dar unos segundos de invulnerabilidad en el grueso de tus fuerzas, llevan todas por el centro y que son bolicheros rabiados, que es que eso destroza a su alrededor lo que sea. Tú no los puedes matar y ellos están destrozando las defensas, eso ya es una superioridad brutal. Bueno, los teslas no han durado, vamos, nada. Le quedan pocas tropas, pero le quedan suficientes como para, vamos, como para cerrar un tachio después de esto. Todavía no ha gastado en la habilidad de la reina. Cae la última defensa. Bueno, no, perdón, perdón, que queda una ballesta. Y la ballesta le va a dar algún problema. Vamos a ver ese peca. Supongo que es un peca 7, sí, supongo que sí. No, no llega, el peca no llega. Bueno, se lo ha cargado la reina, que es su trabajo. Además de romper muros, de vez en cuando, rompe alguna defensa. Os voy a decir una cosa sobre las reinas idiotas. Yo cuando alguien me dice, mi reina es idiota, yo siempre pienso lo mismo. La reina es una pequeña herramienta con una ridícula inteligencia artificial muy pequeña. Y tú eres el tío que tiene que saber usarla. No es Jonas el que te tiene que saber usar la reina, eres tú. Cuando tú dices que la reina es idiota, yo pienso, tú eres idiota. Con perdón, o sea, con cariño, a ver si me entendéis. Bueno, el segundo ataque, el líder de Klaal, Dios Tobalo, con su segunda cuenta. Me ha dicho, no se te ocurra poner ataques míos. Y digo, mira, voy a poner el de la segunda cuenta, que es un pleno y tal. Me ha gruñido un poco, pero bueno. Es que hemos manqueado unos cuantos. No sé, la verdad es que esta guerra, los THs bajos han estado a mejor nivel que los altos. Bueno, vemos un ataque masivo aéreo con globos y sabuesos. De esos que no tienes muy claro lo que está pasando hasta que ya han pasado el centro. Y ahora que ya han pasado el centro, ya sabes que va a ser pleno. Bueno, no queda nada, quedan mogollos cientos mil globos. Todavía queda una rabia que tira ahí. Bueno, ya está, ahí se acabó. Bueno, eh... Claro, esa es la típica segunda cuenta donadora. Reyes de mierda. Pero tropas al máximo. Que la verdad es que son bastante resultonas en guerra. Si no tienen defensas altas. Y esta no las tiene, os lo aseguro. Esta es el número 50 del clan. Imaginaos con todo lo que tiene de ataque, el número 50 del clan. Ya podéis imaginar que defensas tiene. Bueno, pues vamos al segundo. Perdón, al tercero. Que es el ataque de Luis Mar. Contra el número 28. La aldea de Nicolas Cage, os la quiero enseñar un momento. Creo que... No, no era esta, no. Bueno, la de Nicolas Cage, si la queréis copiar. Es una aldea que ha aguantado un montón de ataques. No sé si tiene algo de particular. Realmente no la he estudiado para atacarla yo. Pero ha aguantado un montón de ataques. El que quiera una aldea, esta puede funcionar muy bien. Vamos a poner las esquinas. Para que las veáis y las queréis ver. No tengo ni idea de las defensas. Le pedís a Tobalo que os deje entrar y veis los ataques. Bueno. O sea, las defensas, las trampas. No sé dónde están las trampas. Bueno, pues pasamos al ataque de Luis Mar. Bueno, pues Luis Mar, que es un TH10 a tope, parece. Saca el castillo. O por lo menos saca al baby del castillo. Ahí tira. O esos piensas, la verdad es que le han amargado la salida del castillo. Qué mal, qué putada cuando te pasa esto. Y tú tienes... Ay, esos golems. A ver. Luis Mar. Golems y infiernos mono no se llevan bien. No es una buena idea, de verdad. Has perdido un golem. Y puedes perder el rey. No lo vas a perder, pero te va a faltar poco. No tires golems. Tira gigantes. Si vas a entrar por ahí, tira gigantes. Ahora tendrías más gigantes. Tendrías gigantes y ahora... Solo te queda uno de los dos golems. Bueno, el ataque ha sido suficientemente violento como para que ahora el remate que llega por obra de los... De los hogs, de los montapuercos. Pueda acabar muy bien con la parte de arriba de la aldea. Mientras que esos lanzarrocas se limitan a limpiar. Y la reina va destrozando lo que queda por abajo. Los infiernos mono objetivo no son defensa para un grupo de cerdos. Pero ni de coña. La defensa... La reina sí que lo está pasando mal. Porque claro, ella sola prácticamente se ha tenido que limpiar todo eso. Y bueno, ya vemos que ya se han acabado las defensas. Vamos a darle acelerado porque aquí ya no hay nada. Cada vez se le ha muerto casi todo. Porque se le han separado las tropas. No sé si era su idea. Ay, tenemos ese incomodísimo... Mira, quiero que veáis esto. Lo aprendí viendo un vídeo y no recuerdo de quién. Ya está. Arreglado. No sé de quién era. ¿Era de Zolocotroco? No, de... No me acuerdo. No me acuerdo de quién era. Pero oye, fijaos. Se arregló el maldito sonido. Bueno. Pues vamos a ver un ataque de Asterix. No, el de The Fix y Obedix. No, otro. Otro Asterix. Contra el número 27 del clan enemigo. Ah, perdón. Este es nuestro clan, claro. Perdón, 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 perdón. El 27. Que es un TH-10, bastante fuerte. Asterix es un TH-10. Con reyes flojitos. Los reyes del tampoco están muy bien. Pero los reyes son más importantes atacando que defendiendo. Bueno. Empieza con Quingwell, pero luego sigue echando un golem. El problema ahí del golem en esta zona es que en el momento en que le puede pasar justo ahora. Todo el daño lo está recibiendo el golem. La reina no está recibiendo daño. Las sanadoras se pueden... Eso es lo que le pasa ahora. Las sanadoras se van con el golem. Y como la reina coja un camino distinto al que coja el golem, la reina está muerta. Y es lo que estamos viendo ahora. ¿Veis? 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 La reina se va por separado del golem. Las sanadoras están con el golem. La reina está ahí a puntito de morir. Tiene que gastar la habilidad. Sale el castillo. El castillo va... No se sabe muy bien a por qué va. Va por el golem. Menos mal. Si ya era por la reina... Pero es que... Uf, que mal lo ha pasado ahí. La reina sigue viva. El golem sigue vivo. Tiene unos maguitos ahí ayudando en la limpieza. No sé muy bien qué es lo que quería abrir con esos rompemuros que ha tirado. Ha empezado algo por arriba. Está haciendo algo de limpieza, algo de funnel. Vamos a ver porque todavía no sé de qué va el ataque. Cerdos por arriba a por la infierno. Infierno mono. Es una forma adecuada de atacar un infierno mono. Los cerdos. Desde luego no el golem. Ahora afortunadamente la reina está en el mismo sitio que el golem y comparten curación. Qué suerte está teniendo con eso. Y ahí llegan un grupo de valkirias. Seguramente no iba a tirarlas aquí. Seguramente este agujero que ha hecho servía para algo. Pero algo se le ha torcido y ha decidido cambiar de táctica. Los cerdos van a acabar sin demasiado problema con la segunda infierno. La reina está en lo suyo que es rompiendo muros. Por fin ha acabado. Por arriba las valkirias se van a hacer el ayuntamiento y toda esa zona. El rey a punto de morir. No va a aguantar mucho ya. Pero afortunadamente la reina, el golem, algún cerdito. No sé si queda algún cerdito. Ya se han muerto todos. Y si no se han muerto todos van a morir. Han acabado con toda esa zona. Y ahora las valkirias de arriba liquidan el resto. Voy a acelerar porque este ataque ya está todo vendido. Oh, otra vez. De verdad, esto es detestable. Bueno, estoy seguro que a mucha gente este vídeo le parecerá extraordinariamente útil solo por esto. Bueno, vamos al ataque de Ángel contra el 26. Ángel hace un go-hawk puro y duro. Lo cual, ante un TH10, no, un TH11, pero que es más un TH10 que un 11, pues hace unos meses era una locura. Pero ahora ya no lo es. Las infiernos están en multi, con lo cual los golems van bien, no son un problema. Ahí mete toda su incursión, sus bolicheros, matan a la reina. Casi todo entra, se van algunos bolicheros por fuera, pero el resto ha entrado todo. El castillo cae y vamos a ver que ya están cumplidos los objetivos de la incursión, salvo que por lo menos habría que matar una infierno. Ya no sé si esto sigue funcionando así. Ya no sé si son estos los objetivos que se mantienen o no. La reina pasándolo fatal, tira la habilidad, entran los cerdos. La reina se va a cargar, creo, creo. ¡Creo! Sí, se cargó el infierno, no antes de que hiciera algún daño a los pobres cerdos. Pero la reina cumplió con su trabajo y ahora por fin los cerdos avanzan hacia el centro. Una curación cubriéndolos, otra curación cubriendo al otro grupo de cerdos. Y ya cae el ayuntamiento que se lo ha cargado la reina, que sigue milagrosamente viva. Cae la segunda infierno y apenas queda ya nada. Y la reina va a morir, sí, muere ahí. Tropas de limpieza por arriba, cerdos por abajo y ese tesla. Ese tesla es lo único que queda y el resto es limpieza. Muy bien, me ha gustado, me ha gustado este ataque. Si no estoy tan encantado como estaba en el primer vídeo, tened en cuenta que llevo ya una hora y pico grabando. Y vamos al último vídeo de esta guerra de un querido amigo que es JoséVP97. José, no te guardo rencor, de verdad, o sea, no pasa nada. Te quiero igual. Bueno, pues vamos a ver. Mucho cerdo, un Queen Walk. Empieza por abajo. Me preocupa ese antiaéreo. Yo creo que no va a llegar ese antiaéreo. Vamos a ver. No, no llega. No llega, no es un problema ese antiaéreo. O al menos creo yo que no lo es. Pero todas esas defensas que hay en segunda fila están disparando a la reina. Ahí, ahí, ahí. Eso es, eso es. La reina va a entrar ahí y se va a defender de todas esas defensas de segunda fila. Y ahora sí que puede jugar antiaéreo. Y ahora sí que puede jugar antiaéreo. Una rabia. Muy bien. Perfecto, Joaquín. Se carga la reina. El rey está haciendo su particular funnel por la zona de las tres, hacia las doce. Su carrerita tira rabia y a ver hasta dónde llega. Sale el castillo. Ahí cae el veneno. El baby cae. Y creo que son dos brujas lo otro. No sé lo que es. Bueno, el caso es que no tienen salvación. Mueren inmisericordemente. No sé cómo ha abierto ese agujero. Supongo que habrá sido con rompemuros. Porque él sabe tirar rompemuros. Cosa que yo no sé. Yo soy un negado haciendo esto. Ah, ahí queda la otra bruja. Pues otro veneno para la otra bruja. Sí, señor. Bueno, y ahora ya la reina se tiene que ir para adentro. Y hay que empezar a pensar en lanzar ataque de cerdos. Que es que ya llevamos mucho rato de ataque y esos cerdos siguen ahí. Ahora salen. Se van a enfrentar los cerdos ante las dos torres de infierno. Y vamos a ver si toda esa cerdada, esa piara inmensa, es capaz de liquidar a dos torres de infierno en multiobjetivo con un hechizo de curación. Pues ese hechizo de curación parece que, en fin, esto ha cambiado, desde luego. Ya no es, ya vivimos en un mundo mucho mejor. Como se ha tenido que gastar el segundo veneno, esos esqueletillos van a molestar mucho. Pero mucho. No los puede matar con el segundo veneno. Lo ha tenido que gastarlo por la bruja. Como había que hacer por otro lado. Pero bueno, ahora los cerdos se abren. Lo cual puede venir bien. Porque incluso están llevándose al rey hacia la reina. La reina va a liquidar a esos esqueletos ella misma. Ya se han acabado todas las defensas. Solo queda el rey. Y ahí elige el lugar donde se va a enfrentar al rey. Y la reina llega también para rematarlo. Limpio, efectivo, muy buen ataque, José. Pues con el ataque de José, vamos a concluir este episodio. Yo creo que me voy a ir a comer o algo así. Y seguramente esta noche, esta noche estoy hablando de mi tiempo, no del vuestro. Esta noche me vendré aquí con la cuenta de Rubén y acabaré de grabar. Que llevo ya tres episodios grabados. Y la verdad es que estoy un poco cansado. Un saludo a todos y hasta la próxima.